Bueno, ya estamos de regreso a las ocho de la mañana con treinta minutos. Continuamos en esta transmisión especial que estamos generando desde Acapulco, Guerrero, en el marco del ochenta y cinco convención bancaria. Mucha tecnología. La banca está, pues, muy apegada a lo que está ocurriendo. Y qué bueno, los temas de pandemia también aceleraron muchos procesos. Muchas cosas han sucedido de manera positiva en el entorno financiero y no es para menos lo que está ocurriendo en la banca, en el país y alrededor del mundo. Y mucho tiene que ver la tecnología. La semana pasada ya hablábamos con la gente del INAI, con el comisionado Acuña, del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de lo que se está proponiendo desde la Liga MX y también desde las autoridades o los ejecutivos que manejan el fútbol mexicano para tener control de lo que sucede al interior de los estadios. ¿Qué va a suceder en ese tema? Está con nosotros, enlazado via Zoom, Frederick Nilsson. Él es el CEO de Binaria Technologies. Es una empresa que se dedica, pues, a este tipo de temas. Y vamos a ver de lo que se trata la identidad digital. Ojo, el trato y la gestión de datos personales. Todo eso que envuelve o que puede envolver la seguridad en los estadios. Frederick, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. A ver, ¿qué se puede hacer, Frederick, con lo que ya tenemos y con lo que ustedes proponen para tener estadios seguros? Tengo entendido que a través del INE y a través de ese tipo de documentos que ya tenemos a la mano, se pueden establecer herramientas seguras, en este caso para los estadios. Sí, Jaime, se pueden establecer muchísimas herramientas seguras que benefician tanto a los espectadores como a la liga en sí. Y aprovechando que ahorita estás en la Convención Bancaria en Acapulco, pues, la banca es un pionero en México en utilizar esa tecnología. Sin embargo, no fue un tema de la noche a la mañana. En la banca hubo regulación por parte de la Convención Nacional Bancaria de Valores, estuvo la Asociación de Banco de México Metidos, estuvo el Banco de México inclusive. Y eso permite hacer una implementación paulatina y con un montón de normas, criterios y reglas para proteger los datos personales de los individuos. Que me imagino que en tu conversación con el comisionado del INE, me imagino que hubo sido unas preocupaciones, ¿no? Sí, de hecho, ese es el principal, Frederick, ese es el principal tema. Ellos están preocupados porque escuchan que existe esta intención, pero dicen, oigan, ojo, ¿dónde se van a cuidar estos datos? ¿Quién se los va a cuidar? Exacto. La persona o la empresa que se los va a cuidar está autorizada, sabe cómo hacerlo, y esa es una gran preocupación, Frederick. Exacto. Y entonces, yo digo que no es tanto un problema tecnológico, porque la tecnología existe, existe biometría por todos lados, reconocimiento facial, y hay muchas tecnologías muy buenas que lo hacen, reconocimiento biométrico, dactilar, etcétera. Pero es cómo lo implementamos y qué guardamos y cómo lo resguardamos. Después de los eventos del estado de Querétaro el 5 de marzo, creo que tanto Miquel Arroja como John de Luisa hicieron una declaración con la urgencia que se requería, con una directriz, que creo que a nivel directriz es buena. Vamos a hacer un fan ID para todo el mundo, vamos a hacer reconocimiento biométrico, facial de todos los espectadores, vamos a tener identificados a los que se comportan mal en los estadios para no volver a dejarlos entrar. Como directriz creo que está perfecto, pero hay muchas cosas abajo que creo que tienen que tomar su curso durante los próximos meses para ver cómo plantear esos lineamientos y esas reglas, para ver quién resguarda esa información, qué información se resguarda, cómo se va a consultar esa información, cómo se le va a dar al usuario su aviso de privacidad, qué implica la ley federal de protección de datos personales. Por ejemplo, una recomendación que yo hago en la industria, sabiendo que un tema es la industria bancaria, financiera, donde estás ahorita en la convención, y otra cosa es la deportiva, es, por ejemplo, el enrolamiento en el fan ID, creo que es muy buena iniciativa, creo que le va a proporcionar a los fanáticos hasta temas de lealtad dentro de los estadios, pero el grabar las biometrías faciales de absolutamente todos los que acuden a un estadio con cámaras, sí creo que está un poquito en el borde de violar la privacidad de los usuarios. Creo que ahí lo que se tiene que hacer es una base biométrica facial de los infractores, de los que cometen delitos en un estadio, de los que no se comportan como se tienen que comportar. O sea, no agarrar a los buenos, sino localizar a los malos. Localizar a los malos, hacerse una base biométrica de esos malos, que esa base biométrica no sea gestionada por cada club. Yo recomendaría que sea una iniciativa a nivel liga para que sea inclusiva información compartida, porque si una persona se comporta mal en el estadio de Querétaro, también se va a comportar mal en el Azteca y en el estadio de las Chivas. Entonces, tiene que ser una persona que no debería poder entrar a ningún estadio por el resto de su vida, y por eso creo que tiene que ver lineamientos con estándares homogéneos entre toda la liga, y que no cada club empieza a poner sus líneas y directrices. Y lo que se tiene que hacer cuando entre la gente a un estadio, es que si se les haga el reconocimiento facial, creo que es buena idea, creo que sí hay que tocar base con el INAI para ver que no haya ningún tipo de violación de datos personales y los avisos de privacidad que se tengan que dar. Y en tiempo real, recomparar esa biometría facial contra las listas negras. Si hay una lista negra de un individuo, ese individuo no entra al estadio. Pero eso no quiere decir que de todos los individuos que entren, estemos guardando una base de datos enorme, toda esa información biométrica, que puede ser un riesgo la gestión de esa información, además de la violación de la privacidad que podría existir. Oye, y veo que también en esta propuesta, como bien lo comentas, pueden existir beneficios en la mercadotecnia, lealtad, venta de boletos, detener, por ejemplo, la reventa o este, porque México es un delito, hay otros países donde se permite. Vaya, ¿puedes englobar mucho más allá de tan solo gestionar o ponerle seguridad a quien asiste a un estadio de fútbol? Sí, yo creo que ahorita se está haciendo como reacción y se está poniendo una medida coercitiva para disuadir a que la gente haga cosas malas. Pero es aprovechando que ya se va a implementar esa tecnología y especialmente para los grupos de animación, como le dicen coloquialmente a las barras gravas. Las barras. Ahí sí es el fan ID donde se requiere su registro de entrada y ahí sí creo que se puede hacer muchísimo para evitar reventa de los boletos, para comprar cosas adentro del estadio, para identificar quiénes son los más fanáticos y los menos fanáticos y tener temas de lealtad, regalarles playeras, eventos con los jugadores, etcétera. Pero volteando las fichas y no manejarlo como algo negativo, como un castigo, sino como algo positivo que puede suceder, haciendo muy buen uso de la biometría y no como únicamente una pena. Y es caro, porque hoy todo mundo, vaya, y el negocio de fútbol se mueve mucho dinero y hay mucho, vaya, el negocio vale la pena que lo cuiden y vale la pena que le inviertan, por muy caro que sea. ¿Pero es cara esa tecnología o esa manera de gestionar eso? La verdad, ya es una tecnología que lleva un buen tiempo en el mercado y cada vez, cada año se va abaratando más y más. Hay un enrolamiento inicial, que es un enrolamiento inicial, no sé, por persona, cuando es el fan ID en específico, para enrolarlo bien como se debe con los biométricos. O sea, a lo mejor puede rondar dependiendo de los lineamientos y los alcances y los estándares, que es algo que creo que se tiene que regular por parte de la liga y de la federación para que no cada club haga sus esfuerzos completamente independientes. Pero puede rondar más o menos un enrolamiento inicial, a lo mejor entre 10, 18, a lo mejor 20 pesos. Y ya posteriormente el reconocimiento constante de los usuarios conforme van entrando a un estadio, conforme van mostrando su fan ID, eso sí es mínimo. Son centavitos, si es que no, un poco menos, sino lo costoso en el proceso, digamos, que es el enrolamiento inicial. Estamos platicando con Fredrik Nielsen, él es el CEO de Binaria Technologies. Eso que comentas es fundamental, Fredrik. En la platica de hace una semana, el comisionado Acuña se mostraba preocupado porque, por ejemplo, en otras partes del mundo hay reconocimiento facial en los estadios. Eso decía, ahí nos estamos metiendo ya en otros terrenos. Ojo, hay menores de edad. Un papá que lleva un niño a un estadio con tal de que entren los dos, pues va a permitir que se gestione. Hay una ley que protege los datos de los menores de edad. Y ahí decía que era muy riesgoso esto. O sea, ¿se pueden hacer las cosas bien sin atropellar leyes y sin llegar a otros extremos, Fredrik? Sí, totalmente. Se pueden hacer las cosas bien sin atropellar leyes, sin llegar a otros extremos. Creo que sí tiene que haber una consulta constante con el INAI y con el comisionado para ver hasta dónde van los límites. Creo que como intención es muy buena, tanto la de Miquel Arriola como la de John de Luisa. Creo que salieron en un tiempo bastante rápido a dar este tipo de directrices que entiendo que se tienen que dar. Y esperemos que en los próximos meses ya se haga como la letra fina o las normativas internas para que todos los clubes apliquen la misma tipo de normativa y el mismo tipo de tecnología para que puedan tener interoperabilidad, que es muy importante. Y sin violar este tipo de derechos personales. Un ejemplo es en Europa. Por ejemplo, se trató de implementar algo similar en España. Inclusive en el estadio de Real Madrid graban a los espectadores. Pero por un tema de una queja, no me acuerdo si fue el Parlamento Europeo o el Parlamento Español, ya no están guardando ni sacando la biometría de los espectadores. Sí lo están videograbando y cuando hay una trifulca o hay un conato de pelea, sí comparten los videos con las autoridades que se lo requieren, pero no la biometría justamente por un tema de violación de datos personales. Me imagino que por un ordenamiento judicial solamente. No pueden estar ahí difundiendo videos, ni datos, ni nada. Exactamente. Y además, en la industria de biometría y en la industria de base de datos muy grandes, hay un concepto que es muy interesante. Se llama, coloquialmente en inglés se le conoce como el concepto honeypot. Honeypot quiere decir que cuando tienes unas bases de datos biométricas tan grandes, con tanta información y con tantos datos, no importa cuánta seguridad le pongas, cuántos VPNs, cuántos firewalls, van a haber organizaciones de hackeo que constantemente van a estar intentando, intentando, intentando penetrar esas bases de datos y por simple estadística, eventualmente alguien lo va a lograr. Es por eso que históricamente han habido hackeos de redes sociales enormes, de bancos enormes en Estados Unidos, del INE, que en realidad fue una filtración. Bueno, lo vendió ahí un partido político. Fue un poquito diferente. Pero el punto es que entre más grande es una base de datos, más atractiva es para los hackeos. Y por eso recomendamos que las bases de datos sean lo más pequeñas posible, guardando únicamente los datos indispensables, que también eso protege al individuo. Oye, Frédéric, regálanos una página en internet rápidamente. Seguramente deben de tener mucha información ustedes ahí en Binaria. Claro que sí, www.binariatecnologies.com Gracias, es Frédéric, es Frédéric Nilsson, CEO de Binaria Technologies. Gracias, Frédéric, es fundamental platicar contigo de este tema. Cuídate mucho. Gracias, Jaime. Gracias por el espacio. Hasta pronto. Gracias. Excelente domingo. Vamos a la pausa. Ocho con cuarenta y dos. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!